Hace unos años, cuando oía hablar sobre análisis técnico, me encontraba con un montón de opiniones contradictorias, muchos comentarios negativos y mitos alrededor de una herramienta que considero puede ser bastante útil en finanzas. Estas eran algunas de las frases que más se repetían en su momento. Esto no sirve para nada, es una bola de cristal que predice el futuro de las inversiones, eso es solo para traders, esos que están en Wall Street, es tan subjetivo que no sirve, es pura hechicería. Hola, mi nombre es Carolina Pineda, soy cofundadora de Mis Propias Finanzas, una empresa que busca cambiar la vida de las personas a través de la educación financiera. En este video te voy a contar la mejor estrategia para invertir todos los meses en las mejores compañías del planeta. Bueno, pues el día de hoy quiero que hablemos sobre esta herramienta, la cual es crucial para muchos inversionistas, pero también rodeada de mitos y verdades que vale la pena explorar. Antes de hablar de los mitos y verdades, es importante entender qué es exactamente el análisis técnico. En pocas palabras, es una rama del análisis financiero que se basa en las gráficas y el comportamiento pasado de los activos, por ejemplo, de las acciones. Y lo que realmente trata de hacer el análisis técnico es encontrar patrones o tendencias en las gráficas del precio de los activos más populares, como las acciones, ETFs o incluso los bonos. Su utilidad radica en la probabilidad de que vuelvan a ocurrir movimientos del precio del pasado en un futuro. Les voy a dar un ejemplo. Los inversionistas reaccionan frente a la pandemia y lo que impactó fuertemente las acciones del sector del consumo y beneficio a las farmacéuticas nos da una luz de lo que podría suceder en caso de que ocurra una nueva crisis de salud mundial. Es una corriente, además, complementaria al análisis fundamental, el cual ya hemos visto varias veces en mis propias finanzas, y se enfoca básicamente en las cifras de las empresas, los datos numéricos, y tiene en cuenta elementos cualitativos y cuantitativos de cada inversión. Para que lo entiendas más fácilmente, el análisis fundamental responde a la pregunta ¿en qué invertir? Mientras que el análisis técnico me ayuda a responder a la pregunta ¿cuándo invertir? El análisis técnico me puede dar luces sobre el momento de entrada y salida de compra y venta de un activo en particular. Es decir, estas dos formas de análisis se pueden complementar. El análisis técnico es una de las estrategias más usadas por los inversionistas profesionales alrededor del mundo, con mayor popularidad entre los gestores de portafolios. Según una encuesta del CF Institute al 2020, más del 70% de los inversionistas profesionales de todo el mundo utilizan el análisis técnico dentro de su proceso de decisión. Antes de que sigas con este video, te quiero invitar a una clase donde vamos a hablar sobre inversiones, el paso a paso que nosotros utilizamos en mis propias finanzas para analizar nuestras inversiones. Es el 26 de junio, el link de registro te lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahora abordaremos algunos de los mitos más comunes que rodean el análisis técnico. Primero, el análisis técnico no funciona. Muchos escépticos argumentan que el análisis técnico es pura especulación y que no tiene base científica. Creen que se basa en opiniones subjetivas e interpretaciones gráficas que pueden diferir de un analista a otro. Dicen que es más arte que ciencia y que realmente no funciona de forma exitosa cuando se toman decisiones de inversión. Dos, es solo para traders a corto plazo. Si bien es cierto que el análisis técnico se utiliza frecuentemente en el trading a corto plazo, también puede ser una herramienta valiosa para inversionistas a largo plazo, ya que ayuda a identificar puntos de entrada y salida estratégicos. Los gestores de portafolio, que son aquellos que más utilizan este tipo de análisis, no todos tienen un horizonte de inversión de corto plazo. La mayoría, de hecho, debe preservar y aumentar el capital de sus clientes en el largo plazo. Tercero, es una forma de predecir el futuro. Uno de los mayores mitos es que el análisis técnico puede predecir con certeza el futuro en mercado. En realidad, se trata de evaluar probabilidades y tomar decisiones informadas en función de la información disponible. En los mercados es totalmente imposible adelantarse al futuro. Son muchos los factores que influyen, entre estos, el comportamiento humano, las emociones, noticias y eventos. Es común que el precio de una acción no reaccione como esperábamos frente a una noticia o evento macroeconómico. Y esto es muy usual cuando tenemos entregas de resultados financieros empresariales, que pasan, por ejemplo, cada trimestre. Las cifras pueden que sean positivas y sobrepasen las expectativas de los inversionistas, pero la acción reacciona de forma negativa. Esto pasa y probablemente a qué se debe, al comportamiento humano. Los inversionistas y el mercado a veces reaccionan en formas que no esperamos. Por eso es tan importante contar con varias herramientas de análisis. Y tener en cuenta que nadie puede predecir el futuro, simplemente estamos usando un montón de herramientas y recursos que nos ayudan a tener una decisión más informada de inversión. Ahora veamos las verdades sobre el análisis técnico. Primero, ayuda a identificar tendencias. Esto es cierto, el análisis técnico puede ayudar a identificar tendencias del mercado, lo que puede ser crucial para tomar decisiones de inversión a acertar. Numerosos estudios y el éxito de muchos inversionistas demuestran lo útil que puede resultar este tipo de análisis. En la actualidad son muchos los fondos de inversión que están buscando herramientas de inteligencia artificial para poder ofrecer portafolios basados en este avance de la ciencia que se basa en, adivinen qué, el análisis técnico. La base del trading algorítmico que está en tendencia actualmente no es nada más sino los indicadores técnicos programados y potencializados con elementos del análisis fundamental. Las grandes bancas de inversión cuentan con equipos comerciales que utilizan análisis técnico. Las operaciones de alta frecuencia, que abarcan una parte importante del volumen de operaciones en las bolsas de valores, dependen en gran medida de conceptos técnicos. Segunda verdad, proporciona puntos de entrada y salida. Al analizar patrones de precios, el análisis técnico puede ofrecer puntos de entrada y salida estratégicos, lo que ayuda a minimizar riesgos y maximizar ganancias. Ayuda además a identificar la tendencia principal del activo, lo que permite tener una idea más clara de cómo el mercado está viendo el activo en particular. Por ejemplo, si tenemos una acción altamente volátil, pónganle Tesla. Contar con unos puntos de referencia nos ayuda a tenerlos monitoreados para nuestras futuras inversiones o decisiones de compra y venta. Tercera verdad, no es infalible, pero puede ser útil. Si bien no hay garantías en el mercado, como siempre les decimos, El análisis técnico sí proporciona una estructura y un enfoque sistemático para tomar decisiones de inversión. Como lo mencioné anteriormente, es una herramienta adicional para identificar cuándo invertir en determinado activo. Entre más herramientas apliquemos, podremos tomar una decisión mucho más acertada e informada. Te puedo asegurar que un análisis más completo minimiza el riesgo y genera mejores resultados. Y uno de los mitos más grandes sobre este estudio, y de hecho una de las concepciones erróneas que yo tenía hace algunos años, es que el análisis técnico solo lo pueden usar los traders alrededor del mundo. Yo creía que inversionistas del común, con sus ahorros e intereses por las inversiones en bolsa, no podían aplicar este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque creía que era demasiado avanzado, difícil de entender y que necesitaba un sinfín de herramientas matemáticas para poder aplicarlo y que solamente me estaba enfocando en el corto plazo. Y estaba muy equivocada. El análisis técnico lo puede hacer cualquiera, desde que dedique cierto tiempo a aprender las bases, términos y herramientas. El nivel de dificultad lo elige cada persona, pero la teoría no es imposible de entender. De hecho, ahora se puede aplicar de forma muy fácil, haciendo uso de las herramientas tecnológicas como plataformas de información y de forma gratuita, además, que te ayudan a entender estos indicadores técnicos. Está, por ejemplo, Yahoo Finance, Investing, MarketWatch, TradingView. Son algunas de estas plataformas que te dan estas herramientas gráficas que necesitas para hacer el análisis. Cada vez va a ser mucho más fácil entender esta forma de valorar empresas y acciones en el mercado. En Internet encuentras, además, muchos cursos de análisis técnico que prometen éxito comercial. Aunque muchas personas ingresan al mundo del trading realizando su primera operación basándose en indicadores técnicos simples, el éxito continuo requiere aprendizaje profundo, práctica, buena gestión del riesgo y disciplina. Y requiere tiempo, conocimiento y atención. El análisis técnico es solo una herramienta, solo una pieza del rompecabezas. Lo realmente importante es comprender las bases de este estudio, saber cómo se aplica y cómo se analizan las diferentes gráficas. Como siempre, en la educación financiera está la respuesta y el rasgo diferenciador. En resumen, el análisis técnico es una herramienta poderosísima en el arsenal de cualquier inversionista. Pero es importante entender sus limitaciones y no caer en los mitos comunes que lo rodean. Al combinar el análisis técnico con otros enfoques y una sólida gestión del riesgo, los inversionistas pueden aumentar sus probabilidades de éxito en el mercado. El análisis técnico proporciona una amplia gama de herramientas y conceptos para el comercio. Hay inversionistas exitosos que no lo utilizan y hay otros también exitosos que sí lo utilizan. Algunos creen que el análisis técnico es la mejor manera de análisis, mientras que otros afirman que está equivocado y carece de base teórica. En última instancia, depende de cada inversionista explorar el análisis técnico y determinar si es adecuado para él o no. No garantiza ganancias instantáneas ni una posición del 100%, pero para aquellos que practican diligentemente los conceptos, sí brinda una herramienta adicional para reducir el riesgo en las inversiones. Así que tengamos esto en cuenta. A seguir aprendiendo.